Soy Capitán Moore, estoy trabajando por la N.H.S. Pero tras volverse viral en las redes sociales y aparecer en la televisión, la campaña explotó y la cantidad de donaciones superó todas sus expectativas. Con su campaña, Moore quería agradecer a los médicos y enfermeras que lo atendieron cuando enfermó de cáncer y se fracturó la cadera. En una entrevista con la BBC, aseguró que los trabajadores de la salud merecen cada centavo. Y ahora ya tiene una nueva meta, poder completar otras 100 vueltas a su jardín. Gracias.